En este momento va a entrar en el escenario Willy, bajista legendario de los primeros ilegales. Es un honor. Willy durante las giras no tenía problema para pedir la cena. Siempre pedía de lo más caro dos y luego lo vomitaba justo antes de salir al escenario. Unos dicen que era por nervios, pero yo creo que lo hacía por pura maldad. Willy al bajo. ¡Gracias! Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!